Vámonos con este número porque viendo la presencia de Juventud Latina ya esta noche para seguir disfrutando aquí con esta gran organización, Organización Compadre San Juan de Aragón. Así es que, vámonos con música. Señoras y señores, que llengan esa guitarra sabrosa y les abre la rueda para seguir bailando esta noche. ¡San Juan de Aragón! 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 ¡Qué bueno! Para el club Organización ¡Aparece! ¡Eslujela con el simple macho de corazón! ¡Inice! ¡Qué bonita pareja para el terror de las resuelas! ¡Allí de la cruz o coño aquel! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Esa noche me hechando el chino! ¡Esa noche! ¡Sabe! ¡Esa noche me hechando las chicas sonadas! ¡Que venga el sabor de la guitarra! ¡Epa! ¡Que venga mi amiga Mario Esa noche! ¡Muy amigo San 57 de Aceca! ¡Vámonos! ¡El bobo de la cabeza de la cosa! ¡Fa allí mi cara a la Argentina! ¡Cómo dicen! ¡Vende, sincronía, la banda de tona! ¡Ayá! ¡Sí! Inicia ¡Pancho! ¡Sigue! ¡Venga, salve! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡La mamá, gato y la ley poderosa del callejón! ¡En noches de parte de Perú! ¡Saludos a los perros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y corregir es el agotero! ¡Sapote, botón y el ritmo! ¡Jolí Pachero, su brazo! ¡Inicia! ¡Ya se va! ¡Aponeses en la 180, Peñón de los Baños! ¡Cabañeros en la salsa! ¡A mi primo Beto de curvo a carne! ¡Malpimpón en su carne! ¡Ay, cutucutum! ¡Cutucutum! ¡Qué bueno! ¡Ay, cutucutum! ¡Cutucutum! ¡Cutucutum! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Vámonos! ¡Bancho! 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 Gracias.